Música Bueno, viene la participación de Estanzuela Esta es la banda musical de Estanzuela Como Estanzuela se presenta en este festival de batas Música 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 ¡Gracias! 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 ¿Cuánto talento tienen en estas zonas de esta forma? Ellos se despiden y por favor, un fuerte aplauso para cada uno de ellos. Por ello es que también traemos jueces de alto nivel, porque también el nivel está bastante alto en cada una de estas bandas, mucho talento de cada uno de los participantes, y eso merece un premio desde ya. Así que bueno, parte de la fiesta que se está viviendo en el primer festival, tal cual le agradezco a cada una de las personas que también se hacen presentes en este lugar, que están disfrutando, la están pasando bien, están degustando también sus alimentos, muy buen provecho cada uno de ustedes. Hay que disfrutar, hay que pasarla bien, Ciudad Barrios, está creciendo mucho y esta fiesta...